Hola, ¿qué tal? La bruja ATR los saluda. Seguimos a todo reciclar. Siempre reciclo macetas. Acá le hice una casita a los duendes. Mis duendes. Siempre tienen que estar de a dos los duendes. Bueno, me encontré una tapa de una basura, de un tacho de basura, y la pinté. Adentro están los cactus, y cuando llueve, cerramos la tapa. Y listo. Los duendes que nos cuiden la casita. Después encontré novedades. Sí, novedades ahí en la papelera. Estos stickers, que me vinieron geniales para adornar la maceta. Espero que les guste. Bueno, acá con el árbol de Navidad me van a tener que disculpar. Los que me pidieron que haga algo de Navidad, pero no pude, no llegué. Y tenía pensado hacer esto. También tenía una novedad con las lucecitas a pilas, que se los quería mostrar, que quedan muy lindos las lucecitas a pilas. Y la maceta está ahí. Pero le tengo que cambiar la tierra, porque ya les dije que la tierra, con el calor este, las plantas también quieren estar cómodas. Entonces, hay que ponerle vermiculita y tierra fértil. Entonces, en esos agujeritos le pongo la planta, ¿ven? Y así queda el arbolito de Navidad, que bueno, para más adelante se lo terminaré. Acá está mi palo de agua. Bueno. Y acá están un... ¿Cómo se dice? Una pecera. Está rota, como ven, pero yo la voy a mandar arreglar. Voy a romper la regla, como siempre. No se pueden tener cosas así rotas. Pero si las mando arreglar, las voy a reciclar o no. Porque no sé si saben que tener cosas rotas significa sueños rotos. Sueños que no se nos cumplieron. Entonces tenemos que olvidarnos ya de eso y buscar otras cosas nuevas. Por ejemplo, yo acá me encontré un gato. Y lo pinté. Y se me cumplió un sueño. ¿Se acuerdan del mapa del tesoro? Bueno, tengo que agradecer a Dios que se me cumplió el sueño este de que las semillas serán libres. Hoy, para mi canal, bombas de semillas. Inspiradas en el... Ahora voy a meter la pata. No sé si era japonés. Bueno, sí. En Fuoka. Que hizo las bombas de semillas. Googleen si no saben. Bueno, yo voy a hacer mis propias bombas de semillas. Acá tengo una parra hermosa, divina, que era de la super bruja de mi mamá. Miren qué parra. Pero el viento... El viento las... Las tira a las uvasas. Entonces yo estoy separando las semillas. Las voy a dejar arriba del techo para que los pajaritos se la coman. Un puñadito. Y... Estas serán las parras que van a... Van a crecer. A ver si puedo mandarle semillas a la gente. Que las semillas sean libres. Y... Y bueno. Y viva... Viva la humanidad. Porque ya... ¿Qué quieren que les diga? Viva la humanidad. Viva las plantas. Viva. Ahora vamos a ver si puedo hacer una pausa.